Dice que no creen los amores Dice que el corazón a que le rompió Dice que no creen relaciones Queda la última y aprendió Y ahora se va a salir con todas sus amigas A beber hasta que ya no puedo ver si el dolor se le olvida Dice que no creen los amores Desde que el corazón a que le rompió Dice que no creen relaciones Queda la última y aprendió Y ahora se va a salir con todas sus amigas A beber hasta que ya no pueda ver si el dolor se le olvida Tú la ves subiendo fotos en el lista Y los canchos que pones buscando que la despista Me entrepas de que aquí arriba y me volviste Pero no se deja llevar Me salió lista Porque es que está dura y ella lo sabe Es natural a todo ese nalgaje Cómo me mata verte ese tatuaje Y siéndote sincero No sé por qué usas maquillaje Dame un coli y tú sabes que iba a ser presta Pa' ponerte a gritarle a hacer más ruido que una orquesta Tú me veándole like a su vestado Y a su gestor y a ver si cacha la indieta Dice que no creen los amores Desde que el corazón a que le rompió Dice que no creen relación Que de la última ella aprendió Y ahora se va a salir con todas sus amigas A beber hasta que ya no pueda ver si el dolor se le olvida Ya perdamos más tiempo Y no te miento Que he soñado contigo Haciéndolo lento Disfrutemos el momento Baby sin cuento Siempre he estado aquí Y aunque muera en el intento Solo déjame saber Cuando nos podemos ver Pa' serte sincero Mami te quiero comer Dime que vamos a hacer Que no hay nada que esconder Tírame al DM Cuando quieras que te dé Dice que no creen los amores Desde que el corazón a que le rompió Dice que no creen relación Que de la última ella aprendió Y ahora se va a salir con todas sus amigas A beber hasta que ya no pueda Ver si el dolor se le olvida Pero dime Fuego Richardson Records Gocta Gocta Este es Yvonne Gracias por ver el video ¡Suscríbete!